Rubén López, Juan Luis Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esta última semana antes del parón? Un encuentro muy importante ante el Tajamar el próximo domingo. Pues está siendo como en la tónica de toda la temporada, con mucha intensidad, preparando el partido lo mejor posible y como bien has dicho, es un partido muy importante que debemos de sacar los tres puntos para seguir en lo más alto. Además, después de ese empate ante Ittel de Valdemoro, conseguido un extremis, es importante marcharse líder al parón. Sí, es lo que te he dicho antes. Irse lo más alto de la tabla al parón, aparte de darnos la máxima confianza posible, ya no solo por los tres puntos aquí en casa y seguir ganando, sino porque te hace coger un fuerte impulso en este pequeño parón y afrontar lo que queda de temporada de la mejor manera posible. Llevamos disputadas 13 jornadas desde el 1 de enero. ¿Cómo han sido estos meses en los que ha aumentado la exigencia al nivel del resto de equipos? ¿A partir de ahora será una prueba de fuego en las próximas semanas? Pues sí, cada partido, como bien dices, es una prueba de fuego, pero ahora que ya se va acercando el final de temporada, pues más aún, porque ya todos los equipos cuando reciben al líder, cuando nos reciben a nosotros, tienen ese punto de intensidad de querer ganar, de querer ser mejor que los equipos que están arriba y por eso cada vez nos cuesta más y nos tenemos que emplear más a fondo, pero es lo que toca y nadie dijo que iba a ser fácil, así que hay que ir a por ello. Y ya para acabar, totalmente afianzado en la posición de central, estás siendo un poco el multiusos y el jugador más versátil del equipo. En fin, ¿cómo ha sido en general en todas estas jornadas cambiar de un rol totalmente distinto al que venías jugando? Pues sí, toda la vida he jugado de medio centro y el año pasado ya me tocó afrontar alguna que otra posición, que no era la mía, pero todo es adaptarse, saber funcionar en cualquier lado y ejercitarse de la mejor manera posible para aportar lo mejor para el equipo. Pues muchas gracias Rubén y suerte para el partido el domingo. Muchas gracias.